Nos acaba de pasar lo que yo temía, lo que yo no quería que nos pasara y es que nos... Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. En este video les voy a contar un poquito más acerca de las decisiones que hemos tomado en cómo va esto de lo de la casa, por qué las casas que hemos visitado no las hemos comprado por qué sí, por qué no y bueno, para que vayan entendiendo un poquito más cómo vamos pensando y demás. De todas las casas que hemos visto, la del primer video, pues como que no nos conviene por el área. Está muy grande, lo cual a mí no me causa mucho problema, aunque dicen que tenga cuidado porque después limpiar y demás es complicado. Pero bueno, había muchos trabajos de remodelación. Honestamente yo quiero una casa que tenga trabajos de remodelación porque yo quiero renovarlos a mi gusto. Sepan que si yo ya compro una casa renovada, me la van a dar al precio, obviamente de ya renovada, obviamente, y renovada al gusto de las otras personas. Y una casa sin remodelación, pues está muchísimo más barata y esa diferencia de precio, pues es los trabajos que tú le vas a hacer y lo vas a hacer realmente a tu gusto. La casa de las que más me gustaron del segundo video es la primera, que tiene muchísimo potencial, tiene trabajos por hacer. De verdad, tiene mucho potencial. Los tamaños de las piezas son muy interesantes. La única cosa es que el jardín es muy pequeño. O sea, el jardín da vuelta a la casa, pero es realmente muy pequeño. Y está como un poquito en... que baja. Entonces no es como que puedas poner una mesa afuera. No era muy cómodo. Entonces no es realmente... eso no nos convenció el jardín. Pero tengo que decir que la casa me encantó. Honestamente sí le vi mucho potencial. La casa, la famosa casa de los ingleses, preciosa. Cada detalle es muy cuidado. Nos gustó muchísimo, en verdad. El pero fue la locación. Está en un pueblo donde no hay nada, nada, nada. Y a mí lo que me preocupa es la vida social de Sandro. Mark y yo hoy tenemos al final nuestra vida y somos bastante solitarios. Pero, Sandro, necesito... me gustaría que tuviera amigos, que compartiera con vecinos en la escuela y demás. Y ahí realmente pues era... era como un... un cruce con algunas pequeñas casas y eso era todo. Entonces, o sea, yo sé que me quiero ir a vivir en la naturaleza y alejarme de la ciudad, pero tampoco al extremo. Así que ese punto pesó mucho para que esa casa no la agarráramos. Aparte de que también... no se ve en el video, pero para acceder al jardín tienes que atravesar la casa. Y no tiene... es lo que le llaman una casa mitoyen, es decir, como una casa que está pegada a las otras casas. Entonces, tú no tienes como acceso por la parte exterior al jardín. Tienes que atravesar la casa y, por ejemplo, si está húmeda la tierra y demás, y trae los pies sucios, pues entrarías a la casa con todo el lodo para acceder al jardín. Y eso no nos encantó tampoco. Otra cosa y pequeño gran detalle, la cocina. Ustedes la ven, está muy bonita como casita de muñecas, la cocina de los ingleses. La verdad es que es muy pequeña, o sea, toda la cocina estaba preciosa. Está perfecta para que la gente llegue y se enamore de ella. Pero la verdad es que no tiene el lugar donde sequen los platos. Y no sé si se fijaron, pero no tiene lugar para el refrigerador. Solamente tenía un pequeño espacio ahí donde estaba un refrigerador, un minibar. Y el refrigerador estaba en una pieza afuera, el refrigerador grande. Y no tiene tampoco para lavatrastes. Entonces, es una cocina muy pequeña. Y yo, honestamente, yo sí veo una casa para mí. Yo quiero una cocina grande porque a Marque a mí nos gusta mucho cocinar. Entonces, queremos una cocina grande. Y esos fueron los porqués de no esta casa. La decoración de la casa de los ingleses me encantó. Pero yo sé que yo puedo lograr eso con una casa que tenga buen potencial. Yo lo puedo lograr. Y de eso no tengo, pues, muchas dudas. Y lo haré a mi gusto con mis colores y demás. Nada más es encontrar la casa. Nos acaba de pasar lo que yo temía, lo que yo no quería que nos pasara. Y es que nos enamorábamos de una casa y tuviera un gran pero. Y que ese pero no sea modificable. Ustedes saben. O sea, ustedes saben que si la casa está no tan bonita, pero el barrio está bien. Poco a poco se puede ir modificando la casa a tu gusto. Invirtiéndola, puedes ir haciéndola a tu gusto. Pero lo horrible es cuando te enamoras de una casa y tiene un pero que tú, por más que quieras, no lo puedes modificar. Y eso nos acaba de pasar. Encontramos la casa que yo le llamo Perfecta. Me encantó. De verdad yo la vi, el jardín y todo. Y yo, es lo que quiero. Es casa antigua, con una bella chimenea, con cuartos, con puertas que dan al jardín. El jardín precioso. Porque la señora es amante de la jardinería. Entonces cuida muchísimo su jardín. Tiene incluso árboles de peras. Tiene de estas plantas aromáticas. Tenía gallinas incluso. Las gallinas se podían quedar, si así lo deseaba el comprador. La casa está preciosa. Súper cuidada. Nos encantó amar que a mí. Fue un good girl, realmente como dicen en francés. Pero la calle pasa por enfrente. Y es una calle bastante ruidosa. Entonces eso no lo podemos cambiar ni aunque quisiéramos. Entonces puede estar en el jardín comiendo. Puede estar en el jardín viendo como naturaleza. Pero en vez de estar escuchando a los pájaros cantar y demás. Estarías escuchando tractores, camiones, coches. Es una calle principal dentro de esta reserva de bosque. Entonces nos quedamos yo creo que una hora ahí haciendo la visita. Y se escuchan todos los coches. Bueno, no como si fuera autopista. Pero sí. Los dos salimos con el corazón roto. Salimos con el corazón roto porque era la casa. Pero tratamos de convencernos de... Pero bueno, igual y nos acostumbramos. Y en cierta hora no hay tráfico y demás. Pero la verdad es que no. Nos queríamos convencer de que era la casa adecuada para nosotros. Pero si nosotros ya estamos sacrificándonos, por así decirnos. Irnos a una hora y media de París dentro de la naturaleza. Y es para tener todos los beneficios de estar en la naturaleza. Para escuchar los pájaros, estar en tu jardín y demás. Y no tener los ruidos de los coches y los de los tractores. Entonces, la casa esa con el dolor de nuestro corazón tenemos que decir que no. El precio bastante interesante. Tenía la parte de arriba, la grange que le llaman, el lático. Que se puede modificar en muy buen estado. Ya habían invertido para la isolación. Todo muy bien. Pero los coches. Para los que me siguen en Instagram, ustedes ya saben que este día yo les iba a grabar muy emocionada. Pero se me olvidó la memoria de mi cámara. O sea, me llevé la cámara con las pilas cargadas y demás. Se me olvidó la memoria. Así que grabé con el celular de Mar. Así que si la calidad de esos videos se ve inferior, ya saben por qué lo grabé con el celular. Porque se las tenía que mostrar. Estoy segura que a muchos de ustedes les va a gustar la casa. Sandro estaba feliz en el jardín. Tenían una perrita. Estaba jugando con la perrita. Todo era perfecto. Pero los coches. Así que vamos a visitar la casa. ¿Yo le envié la visión? No, no, se paraba. ¡Vale! Bueno, la chimenea. Que funciona todo bien. La salle de bain. La cocina. Vue au jardin. Voilà, le jardin. La cuve. 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 Es de piedra y está súper limpia. La cuve. 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 Aquí tenemos hierbas aromáticas y demás. La cuve. 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 La cuve.